que tal que tal mi gente de la playa tv muy buenas tardes tenga todos ustedes me presento soy napo montes les mando un cordial saludo y bendiciones para todos el día de hoy vamos a hablar de una canción que está bastante bastante bien bastante buena que está por romper todos los esquemas una colaboración que se esperaba desde hace bastante tiempo juan luis londoño áreas mejor conocido por su nombre artístico maluma consiguió que leonel messi tuviera su debut en la industria musical al colaborar en el vídeo de su nueva canción en colaboración con yandel llamada trofeo y que ya está en todas las plataformas digitales trofeo es la décima pista del álbum don juan de maluma una canción con la colaboración de yandel cuyo vídeo se estrenó el 24 de agosto del 2023 como focus track para el videoclip oficial de trofeo el artista paisa acudió al fútbol y a la imagen del astro argentino para plasmar su pasión por el balompié y así poder rendirle un homenaje al campeón del mundo conjunto de florida con el 10 y el apellido de messi plasmado maluma ingresa al terreno de juego para encontrarse con su ídolo y recibir un trofeo plateado posteriormente ambas estrellas se abrazan y el vídeo continúa un fenomenal vídeo bajo la producción de royale y films que destila flow con un final icónico inesperado que hace referencia a la pasión de juan luis por el fútbol junto a uno de los mejores jugadores del mundo leonel messi el vídeo ya superado los 50 mil reproducciones en la plataforma de youtube el argentino aparece en alguna de las imágenes del vídeo con su playera del inter miami y le da un trofeo como la canción a maluma que dio a reconocer la colaboración a través de las redes sociales el tema interpretado por maluma juan luis londoño junto al cantante de reggaetón puertorriqueño y andel tiene una dedicatoria al final un homenaje al más grande de todos leon messi